Aunque me falte ropa y dinero Aunque me falte ropa y dinero Tu presencia que no me falte Tu presencia que no me falte Cuando me vayas, ¿dónde está mi Dios? Cuando me vayas, ¿dónde está mi Dios? Allá me esperan, ¿dónde está mi Dios? Allá me esperan, ¿dónde está mi Dios? Allá me esperan, ¿dónde está mi Dios? Aunque me falte ropa y dinero Aunque me falte ropa y dinero Tu presencia que no me falte Tu presencia que no me falte Cuando me vayas, ¿dónde está mi Dios? Cuando me vayas, ¿dónde está mi Dios? Allá me esperan, 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 ¿dónde está mi Dios? Que me falte, ropa y dinero, tu presencia, que no me falte, tu presencia, que no me falte Cuando me vayas, ¿dónde está mi Dios? Cuando me vayas, ¿dónde está mi Dios? Háganme ver a tu abancha, háganme ver a tu abancha Poco tiempo, en este mundo, poco tiempo, en esta tierra Aborrecido, despreciado, aborrecido, despreciado Poco tiempo, en este mundo, poco tiempo, en esta tierra Aborrecido, despreciado, aborrecido, despreciado Y eso Vamos, vamos, hermanos Siempre con Cristo La Pachamiguita, Pachamiguita 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 Saulipo, Pumbis Vamos, hermanos Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video Audio y video Audio y video